Estamos celebrando el Día de Reyes, que es una parte también de las festividades de México y nos hace acercar a nuestras futuras generaciones a esta bella tradición. Traerles un poco de sabor, de color, de aromas, de música, de baile, de gastronomía mexicana aquí en el corazón de la pequeña Habana. La verdad es que es una belleza poder tener taquitos, elotes, aguas frescas. La mejor de la joyería de México aquí. Quise arrancar el año de esta manera, mostrándole al mundo nuestras tradiciones aquí en Miami, que hay una diversidad de culturas. Y bueno, hoy nos tocó a México, esperando que todos nuestros hermanos de otros países estén allá afuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!